Muy buenas a todos chicos, bienvenidos. Hoy os traigo un vídeo que no tiene pensado subir. Iba a racionar algo de la hinchada argentina, un vídeo interesante que yo creo que será el próximo. Pero de repente te metes a buscar y te encuentras cosas que te interesan, por el título, por... no sé. Dejó Rusia para mudarse a Argentina, pero vive en Argentina porque sabemos muchos... Bueno, sabemos muchos, yo que sé, quien lo sabe, quien lo que no. Sabemos que hay gente de Rusia que se va a Argentina, pero para un tiempo. O para tener hijos ahí y muchos se van. Utilizan la sanidad argentina, utilizan los papeles de Argentina, la visa, o sea, para viajar siendo argentino. Porque siendo ruso no te dejan viajar, ¿no? El canal que vamos a racionar, no olvidéis chicos, dejar like y suscribiros a mi canal y al suyo también, como yo estoy haciendo, yo siempre lo hago. Gastón Martín dejó ruso para mudarse a Argentina. Vamos a escuchar a esta chica a la rusa y a ver cómo está en Argentina. Así nos cuenta un poco desde su punto de vista, desde una rusa, cómo es vivir y por qué lo hizo. ¿Qué comida argentina es la que más te gusta? Asado. Ah, asado de una. Siempre asado. Sin vueltas. Sí. Música. Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les vengo a presentar una entrevista que le realicé a una persona que viene de Rusia con la nota. Estoy con Valeria, que la contacté por las redes sociales. Y bueno, fue muy gentil en darme esta nota. Así que lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo fue que llegaste a vivir en Argentina? ¿Qué fue lo que te atrajo? La verdad que muchas cosas, porque yo fui dos veces a Argentina antes para hacer un viaje, nada más. Y yo tengo un marido argentino. Entonces, es como un poquito por amor, pero no solo eso, porque yo muchos años viví en China. Ya te han liado, te han liado. Llegó un argentino y dijo, bueno... ¿Ves esa? ¿La ves? Sí, sí, la veo. Ve a por ella. Y ya está. Y puede ser que quería quedarme, pero al final no. Entonces yo, en un momento de mi vida, pensé como, ok, ¿dónde voy a vivir? Y no sabía dónde. Y viví un año en Rusia, pero no me gustó mucho. Entonces pensé que voy a vivir en Argentina, pero voy a probar además. Voy a probar porque es un país que está muy lejos de Rusia. Mi familia, todo, quedan en Rusia. Entonces es difícil. Pero fui una vez para vivir, para quedarme, y me gustó mucho. Entonces estoy acá, viviendo acá. ¿Ya conocías a tu marido antes de venir acá? Digamos, ya terminas una relación con él. Sí, muchos años antes. Estamos juntos hace muchos años y conocimos en China. Entonces no es que yo, oh, vos sos de Argentina. Ya conocías algo de Argentina por él. Ya te venía contando. Sí, sí, sí. Ah, te conoció a Argentina en China. Qué curioso, ¿eh? Sí, es el de Argentina. Entonces vamos a Argentina. No así. Pasó muchos años en el medio y ahora sí estoy en Argentina. Y yo fui para viajar y lo vi la cultura un poquito, ¿no? No mucho, porque es diferente cuando vivís y cuando viajas. Entonces yo viví un poquito de cultura, de la gente, del ambiente, todo. Y ahora sí. O sea, antes de venir de forma definitiva, creo, o sea, ya me contarás. Sí. Ya hiciste viajes, los más turísticos, por así decirlo. Claro, sí. Fui dos veces y una vez solo en Buenos Aires y Mar del Plata. Y la otra vez fui también a Buenos Aires y a Córdoba. Hicimos un viaje lindo con el auto a Mendoza, Córdoba. Y creo que fue dos de estos estos. Te cruzaste General Paz. Estuviste en el interior. Sí, sí, sí. Eso no pasa siempre cuando vienen de viaje. Siempre vienen acá o van al sur y ya está. Sí. ¿Y cuál fue el choque cultural más grande que tuviste cuando viniste a vivir a Argentina? Son muchos. Cuéntalo. Que la gente hable muy rápido, que es muy difícil para entender a veces, ¿no? Ahora estoy bien, pero a veces me pasa. Habla bien español la mujer, ¿eh? Que la gente hable muy rápido y yo como... Habláis muy rápido, tío. Si es que... ¡Hostias! Me quedo así. La cultura es muy diferente de que yo conozco. Porque yo viví en Asia, que es muy diferente. En Rusia, entonces es todo diferente. La cultura latina es... ¡Wow! No sé, es muy linda, pero a veces te cuesta como entender y vivir acá con la gente. Es un poquito difícil también, porque la gente son diferentes. Eso. Son diferentes. Entonces, eso también y... Algo así, pero no hay como unos choques que yo como... ¡Ay, no! ¿Qué es eso? No fue algo así. Todo lo pudiste manejar, digamos. Sí, sí, sí. Porque también antes tuve la experiencia de vivir afuera y como yo entendí cómo manejar las cosas mejor, para mí también, para entender todo. Bien. Y bueno, no estamos hablando ni en ruso ni en inglés. Estamos hablando en español y eso me facilitó las cosas muchísimo. ¿Cómo fue eso de manejar el español? Difícil. Pero soy la profesora de inglés, entonces yo entiendo un poquito mejor cómo enseñarle el idioma. Los primeros meses son como cinco meses mínimo yo estuve quieta así, escuchando a la gente. Sin hablar, sin haciendo nada. Pero como así. Con mi... Bueno, pero su pareja era argentina, ¿no? Supongo que su pareja le enseñaría cosas, ¿no? Por ejemplo, yo no sé inglés, pero sepa algunas palabras, ¿no? Es por todo, como... Prestando atención a ver cómo estaban hablando. Sí, escuchando mucho, leyendo, leyendo o haciendo cosas así, tratando de hablar un poquito, pero no me salió muy bien. Y estuve también dos meses con una profesora de español, así. Y después tratando de hablar, tratando de hablar mucho, más, 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 más y así. La verdad que ahora no tengo ni profesora de español o ni profesor tampoco, ni estoy haciendo... No estoy leyendo ningún libro, entonces estoy como hablando, escuchando, hablando, escuchando, así. Prestando atención, ¿no sabes? Es un poder de escucha muy importante. Es muy importante, sí. Vamos a cerrar esta primera parte comentándome cuáles son las diferencias que encontrás en la vida que tenías en Rusia con la vida que tenés ahora. Y hay muchas cosas. La verdad que Rusia y Argentina son dos países muy distintos. Hay muchísimas cosas. Las cosas que son como muy grandes para mí son la gente. La gente son muy amables, son muy abiertos, son muy amigables. Las amistades acá son muy como importantes también. La gente tiene grupos de amigos muy grandes a veces, la familia también, que es muy importante y para mí fue algo muy lindo y que me gustó muchísimo. Que en Rusia a veces la gente son más cerrados y tienen amigos, pero no tantos. Además, si son gente adultos, no tienen como un grupo re largo. ¿Son de juntarse los domingos a comer algo? A veces sí, a veces no. No es como acá, que acá es mucha gente que hace eso. Como el domingo es un día de familia, ¿no? Exacto. Más o menos. Pero en Rusia no, depende de cada familia, ¿no? Cada familia tiene sus tradiciones, pero no es algo fijo como acá. ¿Y vos de qué parte de Rusia sos? Soy de parte de Siberia, que es una parte igual muy muy grande, pero soy de parte que está cerca de China. Sí, acá es muy conocida Siberia. Es conocida porque supuestamente te congelas todo el año. No sé qué tal así es. Claro, eso sí. Eso sí. Depende de cada ciudad. Claro, ¿cómo te vas a juntar si a lo mejor mueres mientras estás haciendo el asado y te quedas así? No puedes hacer eso. Hay algunos que son muy fríos, un poquito menos, pero no puedo decir que, ah, no, clima está bárbaro, ¿no? Igual hace muchísimo frío. ¿Tenés sol así como en este momento, no? Sí, 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 tenés, pero por ejemplo, el verano está con suerte dos meses. Ah. Entonces es como cortito. Claro. O sea, se disfruta mucho ese momento que hay sol. Sí, pero puede ser un día hace, no sé, 25, como hoy, un poquito más, 27, 25, y la segunda día hace como 10. Ah, muchas diferencias. Ah, sí, porque si viene lluvia, por ejemplo, se hace podrotó, hace mucho frío. Muy bien. Muy interesante, la verdad. Con la gente de tu país, nunca vas a entender la cosa de acá. ¿Y qué extrañas de tu país? Mi familia. Por ahora solo mi familia, porque mis papás están allá, mi hermana también, y tengo dos hermanas, y ellas tienen nenitos chiquitos, entonces mis sobrinas, y un sobrino, un sobrinito chiquito, y yo extraño mucho porque van a crecer sin mí, van a crecer como... Qué pena, estará sola, ¿no? Es bueno con su marido, pero imagínate que discuten o pasa algo, pues está sola, es que... No entienden quién soy, a veces, porque nunca me vieron. O me vieron como, por ejemplo, el sobrino de mi hermana, yo nunca lo vi a él. ¿No lo conoces? No. Se nació hace poco. Pueden hacer videollamadas. Un año y medio. Ah, ¿y cuánto tiempo llevas acá? Un año y medio. Ok. Un poquito más. ¿Le moviste para acá y nació justito? Sí, sí, esa es la acta de embarazo. Pero ya, yo fui a por acá, entonces nunca. Igual mantenés un vínculo con ellos, hacés seguido llamadas, llamadas. Sí, sí, seguro, pero no es lo mismo. Además, si son menes chiquitos, no es lo mismo. Y ese es muy triste. Sí, es la parte más dura. Es como mi familia, pero es imposible estar muy lejos. Además, hay una diferencia de las horas, que son 11 horas, no, 10. Y mucho. No te conviene hablar mucho. Yo me despierto, ellos van a dormir. O van a decir. Sí, lo contrario. Sí. Ok. ¿Y tienen planes de venir a visitarte? Sí, quieren venir en noviembre, pero no sé si van a venir porque la situación está muy complicada y está muy, muy, pero es muy caro. Muy caro. Sí. Además, son, por ejemplo, mis padres no hablan inglés. Nada. Y es muy difícil porque son por lo menos tres vuelos. No hay nada directo, claro. Son mi ciudad a Moscú, Moscú a Turquía, normalmente, o algún otro país. Y Turquía, San Pablo, San Pablo, Buenos Aires. Ah, es muy caro. Eso es lo más corto. O sea, tienen que comunicarse sí o sí en el camino. Sí, sí, sí. Igual con señas pueden llegar. Haciendo señas. O si no, te tocará ir a vos a visitar allá. No, no, claro, no. Pero es como es difícil y, además, es muy largo. Son como 28 horas en viaje. ¡Guau! Depende del viaje, si está mejor o un poquito peor, depende, pero es un montón. Es mucho tiempo. Yo creo que sería mejor quedar en otro, en un punto centro, ¿no? Que ella vaya a Europa, por ejemplo, España, ya que sabe hablar español, y que sus padres vayan a España y se queden ahí una semana porque es que es una locura. ¿28 horas de vuelo? Sí, es mucho tiempo. Y más para personas grandes o personas chiquitas, es mucho tiempo. Y yo estuve en viaje y yo como, ¡ah! Sí. Te quedas muy, pero muy estresado y muy cansado y todo eso, entonces es difícil viajar así, pero sí. ¿Tenés proyectos en Argentina? Sí, yo soy la profesora de inglés y quiero hacer en el futuro una escuela online capaz. Por ahora estoy tomando clases con una persona y quiero hacer también grupos, pero no estoy segura cómo hacer porque, claro, es un poquito difícil porque no entiendo mucho la cultura de business acá, del negocio acá, ¿no? Entonces estoy aprendiendo poco a poco, pero estoy haciendo eso, más que nada. Estoy haciendo eso y haciendo también como redes sociales, como TikTok, eso estoy arrollando igual, que es algo nuevo. Bueno, te está faltando algo muy importante que es, ¿dónde te contactan para eso? Tengo un TikTok que se llama Vale en Argentina y tengo mi Instagram que se llama, es un poquito más difícil, que se llama English with Valeria. Bueno, pues ahí la tenéis, chicos. Pobre rusa. Que, bueno, estará con su esposo, marido, acompañante, como quieras. Si queréis apoyarla, ¿vale? Pues ahí tenéis, ¿vale? Igual, dejamos, se va abajo. Sí, 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 porque es un poquito más difícil. Y te voy a etiquetar, así te pueden encontrar ahí. Sí, claro. Cosas buenas y cosas malas de vivir en Argentina. O eso es una pregunta que vino. Cortiditos, algo cortito. Las buenas siempre son la gente, la gente de la cultura, que está muy interesante. La clima, para mí, ¿no? Depende de dónde estás. Igual en Argentina, que es un país grande, pero en Buenos Aires la clima para mí está buenísima. La lengua está linda también, porque a mí español es un idioma linda y acá está muy interesante todo. Creo que hay mucho limpar, todo eso, es muy interesante cómo pasa todo eso. Y las cosas malas, no sé, capaz que economía. Que yo estoy como, no está bien la economía ahora, pero creo que va a estar mejor, ojalá que está mejor, por la gente y todos. Porque es un país hermoso, y creo que va a estar mucho mejor si la gente puede vivir una vida mejor, de mejor calidad. Bueno, eso. Ojalá, ojalá. Un lindo mensaje. Muy bonito, chicos, muy bonito. Hace un poquito mucho, tira. Tengo que probar eso, ¿eh? La problema es que yo tengo más, muy chiquitos. Un té, ¿no? Un té, que es con agua, hierbas y te pone como una moto. Se puede tomar el mate como si fuera un té. Ok, pones primero el agua antes que la bombilla. ¿No es así? Es como dos te sales. No hay una regla. Para mí hay. Sí, también es lo. La gente está muy serio a sacar de mate. Los teóricos del mate te van a decir, ¿cómo vas a poner el agua primero? Hay que esperar también para que agua se absorba, pero yo nunca tengo la paciencia. Es un mate ruso. ¡Hostias! El mate ruso es con mosca. Molaría. No, que es mosca. Y el otro se quedaría, ¿cómo? Sí, sí, es mosca. ¿Algún problema? Es nuestro té. ¿Sí? ¿Está bueno? Sí. Impecable. No me quedó como corto. ¿Qué ves? Vale. Me vas a decir cómo es. Muy bueno. Está suavecita y buena banda. Hasta acá el video de hoy. Si te gustó, te pido que dejes tus comentarios acá abajo. Y también que le des un clic al botón de suscribir, ya que de esa forma me estás ayudando a que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos la próxima en otro video. Chao. Bueno, el canal oficial lo dejaré abajo. El enlace, ¿vale? Gastón Martín abajo. Si no queréis ver mi cara, si queréis ver más vídeos o entrevistas o lo que tenga este chico, abajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Pues hay cosas, ¿vale? Aparte de apoyarme a mí, apoyar al chico, porque no tiene muchos subs. Hay canales enormes que yo promoción, pero por respeto, ¿no? Porque relaciona a su canal, pero no necesitan mi promoción ninguna. Al revés. Soy yo que necesita, ¿no? Pero este chico, ¿cuántos tiene? 3.000 subs solo. Hay que apoyar a los chicos. Esa es una argentina. Ha hecho una entrevista a una rusa muy tierna, muy dulce, muy humilde. Que nos ha explicado lo bueno, lo malo, sencilla. Y me ha gustado mucho. Me ha dado ternura a la chica. Y Gastón le ha tratado, pues, bien, de lujo. Le ha tratado impecable. Y te da un punto de vista cómo es viajar a Argentina. Igual que argentinos, también viajan por el mundo. Por lo mismo, o por amor, o por trabajo, o por buscar una nueva vida. Pues esta chica rusa ha ido allí para otra, para lo que sea, ¿no? Para trabajar, o por amor, o lo que sea. Y cuenta, pues, lo que es vivir en Argentina. Y la ves y está feliz. Dice, el clima, la gente. Seguramente, siendo una chica tan, lo que parece, tan sencilla, tan vergonzosa. Pues, que la arropen la gente, pues, le ayudará mucho a convivir allí, ¿no? Poco más que decir, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? El próximo vídeo creo que sí irá de la hinchada. ¿Vale? En Argentina y poco más. Adiós, chicos. Cosas buenas, cosas malas, cómo es vivir, es viajar. Siempre diré que la gente que viaja a tener una nueva vida es un ser valiente, ¿no? Ser muy valiente. Y yo admiro a todo el mundo que hace eso. Lo admiro. A trabajar, a tener una nueva vida, a comerse el mundo, ¿no? Impecable. Nos vemos, chicos. Adiós.